Bueno, por un lado es un placer porque siento que cierro el año con una conferencia que realmente tengo mucha alegría de darla. A veces me la han pedido muchas veces y no llegaba nunca el momento adecuado. Y con las personas que somos como un equipo en la Posada del Té, decidimos que la conferencia de cierre fuera esta. Lo que quiero que hablemos no es de un tema. Lo que pasa es que para nuestra formación, los que venimos de la tradición cristiana, no tenemos una profundidad en lo que significan las bienaventuranzas. No la tenemos. Van a ver que cuando yo les explicite esto, la sensación que uno tiene es ¿por qué no me lo enseñaron? ¿Por qué no nos hablaron de esto antes? Y por otro lado, entender claramente que si entiendo que la esencia de la tradición cristiana es el amor, y sobre todo el amor incondicional, ¿por qué no entender que las bienaventuranzas es algo que no solamente se limita a nuestra tradición, sino que es una enseñanza para toda la humanidad? Entonces lo que pretendo de corazón es que tomemos esto, no solamente para los que vivimos nuestra tradición cristiana, sino que lo hagamos extensivo, porque nadie habla del amor incondicional desde las bienaventuranzas. Entonces ojalá que lo que vaya explicitando más vaya ayudando a que se aclare bien lo que significa el mensaje cristiano. Siempre digo, cuando uno piensa de esta manera, de toda la revelación cristiana, de todo el Evangelio, ¿cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? En el discurso apostólico que da Jesús, del capítulo 5 a 7 de San Mateo, que se llama el sermón de la montaña, se le llama, en ese sermón, pareciera que está concentrado por Mateo toda la clave de la enseñanza cristiana. Todo está ahí. O sea que uno lee esos dos capítulos y está como enseñado la novedad que Cristo trae. Ahora voy a explicar por qué tiene que ver con el monte o la montaña. De modo que en lo que están del capítulo 5 al 7, uno puede decir, ahí está la enseñanza clave del Evangelio. Y de todo lo que está ahí, la clave clave de esos dos capítulos están las bienaventuranzas. Así que espero que disfruten, que esto lo hagamos expansivo. Lo que se va a filmar aquí, ojalá lo aprendan muchas personas. Y que empecemos a entender más a fondo nuestra tradición. Ese es el objetivo. Vamos a comenzar pensando de esta manera. Para entender bien el lugar que ocupan las bienaventuranzas, para entenderlo bien, tenemos que remontarnos a entender lo siguiente. Vamos a partir de la idea de que en el Génesis, en el primer capítulo del Génesis, donde se hace el relato de la creación, lo interesante de ese relato es que cuando uno lo lee detenidamente, que sabemos que transcurre en seis días, en un sentido, en un lenguaje más mítico, en ese relato, en una lectura profunda, lo que ocurre es que se repite siempre una frase que dice así, y dijo Dios, y cada día de la creación aparece, y dijo Dios. Y cuando va diciendo eso, lo interesante es que diez veces aparece la frase, y dijo Dios. Esto no es casual, que aparezca diez veces la frase, y Dios dijo, y dijo Dios. Esas diez veces hace alusión a que en la mística cristiana, el Creador, con las diez veces que dijo, creó lo que se llama el orden natural. En nuestra tradición, entonces, la idea es que en el decir de Dios, en la palabra Creadora, se crea todo el orden que va a ser lo que después el ser humano, cuando se lo crea, es a donde va a vivir. Es como le creó la casa. Dios crea el orden natural que va a ser el hábitat del ser humano. Y por eso lo interesante es entender que al crearle el orden natural, ese orden es el que le va a permitir al hombre, al ser humano, ser feliz. Cuidando ese orden, se cuida a sí mismo. Dañando ese orden, se daña a sí mismo. Y esto que digo, está en la base de las grandes culturas, sobre todo originarias del planeta. El hombre no es el dueño de ese orden. Simplemente es aquel que tiene la responsabilidad de cuidarlo para su propio bien. Además de la responsabilidad de hacerlo para todas las criaturas. Esta es la mística de la tradición judío-cristiana. Un Dios de amor que crea un hábitat para que el ser humano sea feliz. Y ese hábitat es lo que llamamos el orden natural. Y Dios dijo diez veces. Pero después viene otro momento de la revelación en la tradición judío-cristiana en donde ese ser humano se convierte en un pueblo y lo que está hablando de la condición humana. Y la condición humana, teniendo ese orden, no lo cuida. Y empieza a crear el daño con su libertad de ese orden. Entonces la historia de la revelación judío-cristiana dice que Dios interviene en esa historia para ayudarle a que el ser humano retome el camino que está perdiéndose. Y entonces en el éxodo, en el monte Sinaí, en ese momento, en el monte Sinaí, es donde otra vez a Moisés Dios le va a hablar diez veces y esas diez veces van a hacer lo que se llama el orden moral. El orden moral en donde a través de esas diez veces que habla, le da los mandamientos, que los mandamientos son simplemente acciones que el ser humano tiene que tener para evitar alejarse de la felicidad. Y de hecho son mandamientos muy básicos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es como que una manera de ayudar a que el ser humano entienda el camino hacia la felicidad y no caiga en la destrucción propia ni de todo, estos diez mandamientos vienen a ser como un orden, un andarivel moral para que el ser humano sea feliz. ¿Qué es lo que cuenta la tradición? Que después de ese momento, el ser humano, lamentablemente, se queda en la forma y pierde el espíritu. Se queda en el cumplimiento y se olvida del compromiso. Recordemos que el cumplimiento siempre es cumplimiento, ¿no? El quedarme en el cumplimiento de la norma y olvidar el compromiso con los valores fundamentales. Entonces, en esa tradición, ¿qué ocurre? Recurrentemente aparecen hombres que son los profetas, que vienen a recordarle a ese pueblo, que lamentablemente no se quede en el cumplimiento exterior, sino que viva desde el espíritu, desde el espíritu. Y entonces aparecen los profetas anunciando la necesidad de que el ser humano salga de este cumplimiento formal. Y uno de los profetas más importantes de esa tradición va a ser Ezequiel. El texto que voy a leerles ahora se lee siempre en la Vigilia Pascual de la tradición cristiana. Entonces dice así, en el texto del capítulo 35 de Ezequiel, se titula Un corazón nuevo. Entonces dice Dios, Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré el corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Los libraré de todas sus impurezas. Este episodio tan simple está diciendo que les di el orden natural y lo destruyen. Les doy el orden moral y no lo cumplen. Bueno, llegó la hora de que con los profetas y tantos anuncios, al no cambiar, voy a hacer algo para cambiar el corazón de ustedes. Entonces en la llegada de Jesús, en el Evangelio de San Mateo, aparece el nuevo momento en donde en ese proceso de esa revelación, aparece Jesús enseñando ese nuevo camino, ese nuevo camino hacia la felicidad del ser humano. En ese nuevo camino, dice el texto de las Bienaventuranzas, al comienzo del texto, dice así. Viendo a la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo. Yo tuve la gracia de Dios de estar allí en el monte de las Bienaventuranzas, en Tierra Santa, y ese momento, cuando estaba allí, me conmovió, porque varias veces había ya dado esta conferencia, y estar allí es muy conmovedor porque uno percibe o siente, a pesar de lo que hoy es tan distinto a lo que fue, por lo menos geográficamente, la sensación que uno tiene en ese instante, como si uno viajara en el tiempo. Jesús sube a un lugar, va a enseñar lo más importante, y no hace una arenga, simplemente se sienta y les empieza a hablar. Y en la ladera de eso, que no es un monte, es apenas una ladera, se sienta y les habla para tratar de enseñarles toda esa sabiduría. El hecho de que es una ladera permitía que podía hablar y su voz llegara a muchos presentes. En ese momento es el Maestro que habla. Y desde el lugar de la maestría, comienza diciendo lo más importante. Comienza marcando, atención ahora, nueve Bienaventuranzas. Jesús no viene a enseñar otro dogma, no viene a enseñar nuevos mandamientos. Viene a enseñar algo muy distinto. Y empieza hablando de una manera enigmática. Bienaventurados estos, bienaventurados aquellos. Y lo interesante es que las Bienaventuranzas son nueve. Uno diría que se equivocó. Si el orden natural son diez, si el orden moral tiene que ver con el diez, obviamente, este nuevo orden, que será el orden espiritual, el orden espiritual, que será la novedad de la tradición del Evangelio, debería estar basado en el número diez. No. La pregunta es la siguiente. Primero, Jesús no viene a dar normas. No viene a dar normas o mandamientos. No viene a decir lo que tenemos que hacer. No. Lo que llamamos Bienaventuranzas Bienaventuranzas no son acciones, son actitudes. Y dice, aquel que tenga estas actitudes será feliz. La palabra Bienaventuranzas está asociado a felicidad. Entonces, aquellos que vivan esas actitudes serán felices. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuáles son esas actitudes que conducen a ese camino de felicidad? ¿Cuáles son esas actitudes? Y entonces, el hecho de que sean nueve ya nos deja un sentido extraño. Y la palabra Bienaventuranzas, que no es una palabra afina a nuestro lenguaje cotidiano, ¿qué significa? Bueno, vamos a tratar de entender el secreto. Aquí está escondido. Cuando los botes, que eran barcos, eran botes, salían a navegar en el mar de Galilea, iban a pescar, cuando salían a pescar, la gente los saludaba, diciéndole algo. En eso que les decían a los pescadores que salían a pescar, en ese momento, les decían algo para que les vaya bien y retornen de nuevo a su familia, ¿no es cierto? ¿Qué les decían? Obviamente, si uno recorre, como tuve la gracia de Dios, de estar en el mar de Galilea, aparentemente es un lago tranquilo, pero determinadas horas, en los vientos, que pueden entrar por una zona de las montañas, agitan todo eso y se puede poner peligroso. De hecho, la escena de cuando estaban en la barca y casi se hunde el tiempo, o sea, no era una cosa totalmente tranquila. Conclusión, en esa situación, ante el peligro de que pasara algo, cuando se despedían, les decían esto, que tengan buena aventura, buena aventura. Y la palabra buena aventura tiene que ver con buenos vientos, que tengan buenos vientos y retornen. O sea, en vez de decirles que les vaya bien, es que tengan buenos vientos, que tengan vientos favorables para que puedan retornar bien, sanos. La palabra bienaventuranza tiene que ver con eso justamente, con que tengan un viento que los ayude a que retornen. Bajo esa idea, entonces, encontramos el secreto. Cuando uno lee en el Génesis la creación, dice que Dios estaba todo en oscuridad y era en abismo y sobre las aguas Dios sopló sobre las aguas y el Espíritu de Dios transformó las aguas en luz y dijo Dios, haya luz. Entonces, el Espíritu que aleteaba sobre las aguas tiene que ver con el viento de Dios. Cuando crea a Dan y Eva dice que Dios sopló sobre las narices de ese muñeco de barro y creó al hombre. La idea del aliento de Dios, del viento de Dios, que en hebreo se dice Roá, tiene que ver con la idea prana de Oriente. Cuando sopla Dios, el aliento de Dios, el viento de Dios es su Espíritu. Que tengan buena aventura es que el Espíritu también los cuide. Que el Espíritu también los cuide. Y entonces, ahora viene el secreto. En el pasaje que leí de Ezequiel dice que Dios pondrá su Espíritu en nuestro corazón. El gran secreto es este. En Pentecostés, que es 50 días después de la Pascua y 9 días después de la Ascensión, en ese momento donde estaban los apóstoles con María en oración, dice la tradición en los hechos de los apóstoles que entonces en forma de lenguas de fuego descendió el Espíritu sobre ellos y de ahí salieron a misionar y extender el Evangelio. La idea es que hubo un momento entonces en donde desciende el Espíritu sobre ellos. Quiere decir que lo que llamamos el Espíritu Santo, la energía divina llega a cada uno de ellos. Dice el Evangelio que salieron de estar escondidos y cuidándose con miedo salieron cada uno de ellos a enseñar lo que tenían que enseñar. De hecho, en el momento de la crucifixión estaban escondidos y solamente Juan a los pies de la cruz con las mujeres estando allí. El resto se había dispersado por miedo. Pedro lo niega, Judas se suicida o lo que suele pasar con lo que se dice en el pasaje bíblico. Quiere decir que en ese momento bajo ese ambiente de miedo sucede este episodio de la llegada del Espíritu Santo. Y ahí está el secreto. ¿Será que son nueve bienaventuranzas porque estas nueve actitudes no se pueden vivir si uno no está unido a esa energía divina? Ese orden espiritual que es la novedad que trae Jesús es vivan en el Espíritu y unidos a Él van a poder vivir estas nueve bienaventuranzas. Sin ese Espíritu esto no se vive. Y ahora voy a tocar un tema importante. ¿Será que entonces para vivir el amor incondicional tengo que estar unido a la fuente del amor? Entonces, cuando uno habla de vivir en el amor es solamente una actitud puramente humana que enseña la tradición cristiana que para vivir plenamente en ese amor incondicional necesitamos la energía, la fuerza, la presencia de ese Espíritu en nosotros. Por eso esto es un orden espiritual. Y de hecho interesante es que son nueve bienaventuranzas porque le está faltando algo. Y pasa lo mismo al revés. Cuando en la Carta a los Gálatas en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas ocurre un episodio. Ahí San Pablo le enseña a los Gálatas cuáles son los frutos del Espíritu Santo. O sea, cuáles son las actitudes consecuentes de una persona espiritual o de una persona que se dice que vive en el Espíritu. Y entonces atención, nombra nueve nueve frutos nueve frutos de la persona espiritual. O sea, no dice diez otra vez porque justamente para vivir estas actitudes como consecuencia de ser espiritual tengo que estar unido al Espíritu. Con lo cual esto queda bien claro que lo que voy a hablar ahora se tiene que centrar en esto que acabo de decirles. Esas nueve actitudes de las bienaventuranzas que tienen un orden preciso solo pueden ser vividas plenamente si estamos unidos a esa fuente. Y por eso el profeta Ezequiel pondré en ustedes les sacaré el corazón de piedra les daré un corazón nuevo y mi espíritu habitará en ustedes. Este es el mensaje. Entendiendo esto entonces ahora sí podemos entrar a fondo a entender las bienaventuranzas entender cuáles son esas actitudes y qué criterio tiene Jesús para darlas. En el mundo antiguo cuando se hace una enumeración de algo hay que tener una clave una clave de antropología básica. Cuando se va a enumerar algo en esa enumeración obviamente hay que descubrir cuál es en esa enumeración la clave fundamental. De hecho entendiendo esto van a entender cómo todo es claro cuando lo vemos de esta manera. En principio yo diría de una enumeración nosotros diríamos que lo más importante dónde estaría teóricamente en una mirada simple nuestra ¿dónde lo pondríamos? Uno diría lo más importante tiene que estar en el comienzo ¿sí? En otro sentido diríamos si no está en el comienzo ¿dónde tendría que estar? Lo importante está acá o sea todo va llevándonos a esto o todo arranca de acá para acá. Bueno atención esto no solamente pertenece a la tradición cristiana sino que en todas las culturas antiguas incluso los mayas lo que algunos conmigo ya estudiaron o estudian el secreto está en el centro lo que se quiere decir está en el centro lo que es importante resaltar está en la mitad de modo que el corazón de las nueve bienaventuranzas o la actitud fundamental está en el centro al punto tal de que las cuatro primeras son condiciones para vivir esto y las cuatro siguientes son consecuencias de vivir esto entonces nos damos cuenta que hay cuatro actitudes que son insisto condiciones para vivir esto y estas van a ser cuatro actitudes que son consecuencia de vivir esta actitud y cuando vamos desenvolviendo esto vamos a darnos cuenta otra vez que esto habla de la condición humana habla al ser humano no a una a personas pertenecientes a una creencia mucho más que eso porque la quinta bienaventuranza dice así bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia la palabra misericordia es una palabra que no está tan presente en nuestro lenguaje salvo por la devoción al Jesús misericordioso que oh casualidad con el término del siglo XX y comienzos del siglo XXI se ha extendido más y más oh casualidad que la imagen del Jesús misericordioso es casi pareciera alguien de oriente más que de occidente porque es como si tuviera su chacra del corazón abierto del cual sale luz cualquier oriental vería eso exactamente entonces la idea del Jesús misericordioso que tiene que ver con el chacra del corazón abierto tiene que ver con la idea de la palabra misericordia ¿qué significa la palabra misericordia? en latín la palabra misericordia es miser cordis cordis es corazón y miser es miseria la misericordia es acompañar con mi corazón la miseria del otro la misericordia es amar al otro con sus miserias no amar al otro a pesar de sus miserias la misericordia realmente es sinónimo perfecto de la palabra amor incondicional sin ninguna condición te amo amarte con tus miserias y acompañarte en tus miserias y esa palabra en oriente utilizan en toda la tradición de oriente la palabra compasión si uno toma toda la cultura oriental sobre todo la cultura budista van a encontrar que la palabra clave del mundo de oriente es la palabra compasión que en realidad la palabra compasión tiene que ver con acompañar la pasión del otro acompañar lo que el otro padece lo que el otro sufre la palabra compasión tiene que es significa estar al lado de la persona que necesita mi compañía acompañar lo que al otro le pasa de hecho podría pensar uno que es una palabra distinta pero realmente aunque la etimología puede tener algún cambio de idea en realidad ambas significan amor incondicional para el concepto oriental y para el concepto occidental de misericordia esta es la palabra clave amor incondicional bienaventurados los que vivan en el amor incondicional porque ellos tendrán el amor incondicional cuando digo amor incondicional uno diría a ver si entiende Alberto amar al otro con su miseria significa que me tengo que aguantar la miseria del otro no no atención atención las miserias del otro le hacen mal al otro ¿me siguen? obviamente que si lo amo voy a intentar que él supere sus miserias ¿ok? amar incondicionalmente no es aguantar del otro todo no 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 significa que amar que es querer el bien ¿me acuerden? siempre y el bien siempre es el desarrollo pleno de aquello que amo es decir yo te amo y quiero tu desarrollo pleno eso quiero para ti y te amo incondicionalmente tengas una o muchas miserias mi amor es incondicional pero atención porque te amo incondicionalmente voy a acompañarte para que superes esas miserias no porque me molesten a mí sino porque no te ayudan a llegar a tu plenitud entonces yo voy a estar firmemente comprometido en acompañarte y a superar a que superes tus miserias cuidado que amor incondicional no es aguantar ¿me siguen bien? entonces lo que importa es que no quiero que cambies porque a mí me molesta tu actitud no 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 y no es que te amo pero si cambiaras estas miserias te amaría mejor no 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 mi amor es incondicional pero si te quiero quiero que me entiendas que soy el primero en la lista de los que te va a marcar con amor tus miserias para que las cambies por tu propio bien esto es importante decirlo entonces el amor incondicional ve las sombras del otro no las tapa las ve y ama al otro con sus miserias pero al amar al otro con sus miserias va a hacer todo lo posible para que el otro pueda modificarlas por amor no porque me molesten queda claro amar así uno diría bueno Roberto este amor incondicional es de los padres a los hijos y punto porque de los hijos a los padres seguro no es seguro y te diría que entre esposos hasta ahí hasta ahí y con el resto de los mortales ya no sé ya no sé con lo cual la palabra amor incondicional queda queda a veces cerrada en un amor muy particular de padres a hijos pero amar así a todos los seres amar así a todas las personas ah no Roberto es imposible será que no podemos hacer esto si no estamos unidos al espíritu será que si no está la presencia del amor en mí de la energía del amor en mí yo no puedo hacer esto será que tengo que tener esta conciencia clara para vivir en el amor entendámoslo bien humanamente yo puedo llegar a un amor incondicional con todos los seres yo puedo pero dada nuestra condición y las limitaciones que tenemos la presencia de esa energía de amor puro en nosotros es la que va a dinamizar y potencializar esa alternativa ese orden espiritual que trae el evangelio tiene que ver con eso con encontrarnos en nosotros con esa presencia con esa energía para vivir esta calidad de amor pero atención ahora no basta el invocar a ese espíritu en mí yo tengo también con mi voluntad comprometerme haciendo determinadas cosas esas cuatro condiciones que voy a decir son cuatro condiciones que también dependen de mí no es que mágicamente me viene el amor y se acabó no me encanta la frase de San Agustín que dice Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti es tan simple Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti como diciendo yo puedo acompañarte y ayudarte pero depende de ti que pongas tu parte entendiendo esto claro veamos cuáles son esas cuatro condiciones que obviamente son condiciones para vivir en el amor incondicional para vivir esta misericordia de lo que enseña la tradición cristiana cuáles son esas condiciones vamos a empezar una por una y van a darse cuenta de lo siguiente el sentido literal de la tradición hebrea a los oídos de hoy no nos dicen demasiado más aún nos pueden confundir más aún las catequistas que a veces deberían hablar mucho de esto no lo hacen porque les está faltando un fundamento antropológico para poder hablar de esto entonces es más fácil enseñar los mandamientos que eso todo el mundo lo entiende en cambio esto como es un poquito complicado mejor lo dejamos para más adelante qué pena vamos a entender que le estamos hablando a todo ser humano del planeta me encanta porque en oriente se habla del dharma colectivo el dharma es el propósito el propósito al cual por el cual vivimos y no es el dharma personal que sería la misión propia el dharma colectivo sería lo que vinimos a aprender a esta vida lo que vinimos a alcanzar a esta vida y el dharma colectivo de la humanidad es amar es amar en este planeta la materia que hay que cursar es aprender a amar punto aparte y a veces nos van años y años para hacer algún cambio de hábito en nuestra calidad del amor que tenemos con los demás seres y pasamos muchas pruebas y como dice oriente los que se caen siete tenemos que levantarnos ocho veces si te caes siete veces levántate ocho como diciendo el camino hacia eso no es no caerse nunca sino levantarse siempre en el camino en la escuela del amor que es el dharma colectivo de la humanidad el secreto es entender entonces que hay condiciones que tenemos que vivir y repito literalmente no se entienden bien si no hay esta sencilla explicación empezamos con la primera bienaventurados los pobres de espíritu bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos si yo le digo a alguien sos un pobre de espíritu yo creo que me pega no lo sienten como un elogio sino como una actitud de desprecio sos un pobre de espíritu no suena nada al día de hoy esa frase como algo como un mérito como algo verdaderamente que tenga valor ¿qué significa pobre de espíritu? más aún en algún momento en una catequesis equivocada decía bienaventurados los pobres sonamos porque si no le saco de espíritu le doy una connotación sociológica a esto entonces los ricos son los malos los pobres son los buenos ¿me entienden? y podemos entrar en deformaciones que no están en el espíritu del evangelio pero podemos caer fácilmente si digo bien felices los pobres sonamos no, no acá hablamos de pobreza de espíritu y la persona que es pobre de espíritu ¿qué significa en la lengua hebrea esa idea? en el contexto de la tradición hebrea ¿qué significa una persona pobre de espíritu? otra vez Oriente me ayuda si la palabra misericordia la asociaba a la palabra compasión existe en Oriente una palabra exacta que sea similar a pobre de espíritu que nosotros la podamos entender bien claro de hecho la hemos leído en muchos libros de autoayuda y de camino interior la palabra pobre de espíritu es sinónimo de desapego bienaventurados las personas que viven desapegadamente bienaventurados las personas que están desapegados ¿qué significa desapego? desapego significa no tener dependencia ojo no es indiferencia el desapego no es que me da lo mismo no, no, no el desapego es que no vivo dependiente de eso significa que todo es medio para un fin bienaventurados las personas que están desapegadas no son bienaventurados las personas que no tienen bienaventurados los que los que teniendo no se apegan al tener no es los que no quieren a los otros no, no, no bienaventurados los que queriendo a los demás no dependen de los otros en el afecto bienaventurados los que aman todo aman la vida aman las cosas aman todo pero no dependen ni del poder ni del placer ni del tener ni del querer o sea de lo que se trata es entender que todo eso es un medio para un fin mayor el fin es lo que se llama el reino de los cielos es decir bienaventurados los que no dependen de nada material porque ellos viven en un reino celestial porque de alguna manera su centro está puesto más allá bienaventurados aquellos que no se quedan en lo accidental apegados a lo accidental porque tienen su centro en lo esencial y lo esencial es el amor entonces bienaventurados aquellos que teniendo queriendo sabiendo muchas cosas eso mucho no los atrapa son libres y de hecho el desapego es la condición del amor incondicional no puedo amar incondicionalmente si tengo dependencia del otro ejemplo si yo dependo del otro no le voy a decir lo que realmente pienso o siento a ver si se va si me deja si me quedo solo me quedo sola entonces voy a tratar de quedar bien con el otro o estar bien con el otro para no estar sufriendo algo entonces prefiero callarme no ser yo acostumbrarme amoldarme intentando por todos esos caminos evitar sufrir no bienaventurado aquel que está desapegado de todo y puedo decirle al otro todo lo que tengo que decirle por supuesto en la manera adecuada lo que siento y pienso abiertamente y al hacerlo lo que el otro haga o deje de hacer es un problema del otro por eso el desapego es fundamental para el amor cuando estoy apegado al otro voy a tratar de que el otro me siga queriendo cuando estoy dependiente del otro voy a necesitar siempre que el otro me acepte y cuando uno vive apegadamente y dependiente de los demás no puede amar incondicionalmente mi amor está condicionado por mi necesidad mi amor está condicionado por mi falta de aceptación propia entonces necesito la aceptación del otro mi amor está condicionado a no quedarme solo entonces en realidad mi amor no es incondicional es un amor que siempre intenta tratar de amoldarse o acomodarse para no sufrir por eso el desapego es la clave del amor verdadero del amor incondicional entonces no dependo de nada de nada ni de nadie y puedo libremente decirle al otro con la actitud adecuada obviamente en la forma y el tiempo adecuada adecuado lo que siento que tengo que decir o hacer por eso la pobreza de espíritu tiene que ver con el desapego con el desapego y entender entonces que mi centro mi eje de mi vida está en vivir en el amor está en vivir en esa actitud fundamental y no vivir alejándome del amor incondicional por todo lo que acabo de decir necesidades miedos y otros condicionamientos que pongo en la convivencia esta va a ser entonces la primera condición en el amor incondicional la segunda condición parte de la segunda bienaventuranza bienaventurados los mansos la mansedumbre bienaventurados los mansos porque ellos porque ellos poseerán en herencia la tierra porque ellos poseerán en herencia la tierra prometida si yo le digo a alguien mira sos un manso no suena muy lindo suena menso por eso nos ayuda mucho decirle a alguien sos un manso no suena repito otra vez a un elogio suena a ser una especie de oveja que te dejas pisar que te dejas llevar que sos una persona sumisa hoy día no suena la palabra manso y menos la palabra mansedumbre ya no la usamos esa palabra y que significa bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra como leer e interpretar esto atención ahora atención ahora toda la atención miren lo siguiente esta bienaventuranza está dirigida a algo especial el arquetipo de la salida de Egipto el desierto y la llegada a la tierra prometida es un arquetipo que es el paso de la esclavitud a la libertad en definitiva lo que llamamos la pascua el paso es de un estado a otro estado y en realidad la mansedumbre significa salir de una esclavitud para llegar a la tierra de la libertad de que esclavitud está hablando la mansedumbre la mansedumbre se la puede poner como otra idea vamos a trabajar la palabra mansedumbre como quietud emocional la mansedumbre tiene que ver con la quietud emocional bienaventurados las personas que son libres emocionalmente porque ellos tendrán en herencia la tierra su sensibilidad su sensibilidad cuando tienen una quietud emocional les va a permitir ser libres y vivir en una tierra libre cuando nosotros estamos condicionados y atrapados por nuestra emocionalidad cuando estamos esclavos de nuestras propias emociones y nos ponemos reactivos por nuestros estados emocionales y vemos la vida desde la mirada emocional y no podemos lograr que las emociones sean controladas por nosotros amorosamente no reprimidas sino que yo pueda lograr gobernar mis propias emociones si yo no logro eso vivo de estados emocionales reactivos permanentes y eso me quita la posibilidad de vivir en una tierra de libertad interior mi libertad interior es la tierra prometida mi libertad interior una sensibilidad libre es la tierra prometida pero para alcanzarlo yo debo tener esa quietud emocional esa mansedumbre no puedo amar incondicionalmente si no tengo esta quietud emocional si lo que el otro dice o hace me reactiva permanentemente como puedo yo vivir el amor incondicional si ya solito con que no me miró ya me pongo mal no me saludó y ya no lo quiero saludar más si cualquier cosa que el otro haga me provoca en mí una reacción emocional de tristeza o de angustia de agresión o de ira o de ganas de irme no estar más si esas son las reacciones habituales de una persona como puede amar incondicionalmente está condicionado por su propia anteojera emocional lamentablemente yo digo siempre una frase tan hermosa que es las cosas no son como las vemos las vemos como somos o sea depende de mi mirada como yo vea la vida entonces veo un vaso con la mitad de agua y digo si yo soy optimista veo un vaso con la mitad de agua pero si yo tengo una mirada pesimista tengo un vaso con la mitad vacía eso es la mirada de uno la mirada de uno condiciona obviamente lo que veo en la realidad las cosas no son como las vemos las vemos como somos nosotros lo patético es que el problema de lo emocional lleva las cosas no son como las vemos sino que las vemos como estamos ¿me entienden? hoy estoy bien veo todo lindo hoy estoy mal veo todo mal ¿será que si no logro tener la quietud emocional nunca voy a ser libre para amar incondicionalmente a los otros? fíjense lo que acabo de decir si yo lo resumiera esto que lo vengo haciendo divertidamente con un poco de humor diríamos lo siguiente estás diciendo Roberto que entonces la quietud emocional es la clave para una libertad interior sí y desde esa libertad interior no estar pendiente o dependiente de lo que otro haga o no haga sí ¿qué tal si les pido que debajo de los platos de la cena navideña que tengan en casa escriban una frase en la computadora y hagan la cantidad de hojitas necesarias para colocar abajo de los platos y abajo diga una frase así atención el otro hace no me hace chan chan ahí el otro hace no me hace y hagan un debate familiar que espero que no denme una rencilla ¿no es cierto? pero yo les digo que con esa frase colocada ahí puede llegar a producir una gran transformación ¿qué quiero decir con eso? que justamente lo que nos hace libres en esa tierra de libertad interior es salir de la idea de que el otro me hace el otro no me hace nada el otro está histérico está hormonalmente alterado tiene lo que le pasa puedo calificar lo que le pasa pero el otro hace no me hace ah pero Roberto me está gritando a mí no te pondría otra persona y le gritaría igual el otro está alteradito y si tengo un hijo adolescente está hormonalmente alterado listo pero me está gritando no te está gritando está gritando no te está gritando cuando uno logra salir del pensamiento de que los demás me hacen entonces no me saludó o me saludó mal o la saludó más a ella que a mí ¿me entienden? todo eso cuando salimos de eso nos liberamos lamentablemente mientras yo voy por la vida pensando que el otro me hace mi susceptibilidad aumenta entonces vivo todos los días además si llegan épocas de uno donde por alguna razón está cargado uno hormonalmente las damas también se cargan periódicamente eso aumenta la vulnerabilidad a la realidad que pasa afuera nosotros nos cargamos por otras razones pero lamentablemente hombres y mujeres vivimos en este estado en el cual la falta de mansedumbre que es un estado de quietud emocional hace que estemos pendientes o dependientes de lo que el otro hace o no hace no me llamaste no me llamaste por teléfono no te importo hace tres días que no me llamás entonces no me llamás punto si sigo pensando que el otro no me llama y cada día que no me llama cargo más la balanza cuando lo escucho lo mato pero el otro no llama punto está en su mundo le pasará lo que sea pero es que me tiene que llamar me tiene que decir tiene que hacer el otro será que vivimos pendientes o dependientes de que nuestro entorno sea como nosotros necesitamos será que la mansedumbre significa simplemente andar por la vida no no importándome no me entiendan mal no es no importarme es no depender no depender de nadie a Roberto parece muy indiferente lo tuyo no bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra no puedo amar incondicionalmente si siempre estoy susceptible no puedo amar incondicionalmente si todo me molesta lo que hace o deja de hacer el desapego y la quietud emocional dos condiciones del amor incondicional la tercera y van a ver como uno no entiende nada si lee literalmente bienaventurados los que lloran sonamos bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados a ver ahora sí que no entiendo nada porque la verdad me estás diciendo me estás diciendo que tengo que tener quietud emocional y acto seguido me estás diciendo bienaventurados los que lloran o sea que hay que llorar esa es la idea hay que pasarla mal hay que llorar para que te quieran para que te consuele Dios que es esto que es patético cuando lo lees literalmente de esto se han hecho frases bonitas pero vamos a la verdad vamos a la verdad de esto el llanto en la tradición hebrea el llanto es una actitud que está asociado fundamentalmente atención ahora a la humildad llorar es como reconocer que no puedo todo que no puedo todo por eso la frase que sabemos nosotros los hombres no lloran ¿me entienden? es patética es patética porque llorar significa reconocer que no puedo todo entender que no soy omnipotente el llanto aquí es el reconocimiento de mi debilidad de mi condición frágil bienaventurados los que lloran no porque lloran bienaventurados los que lloran porque están mostrando que en la vida no somos omnipotentes no podemos todo y que necesitamos al otro y que tengo que decir te necesito y que tengo que decir no puedo y se lo tengo que decir al otro y también pedir ayuda y asistencia a esa fuente para que me ayude a poder el reconocimiento que no soy omnipotente me permite amar incondicionalmente ¿por qué? porque si yo reconozco que no puedo todo puedo entender que el otro tampoco pueda si yo entiendo que tengo limitaciones y debilidades que tengo que superar en mí puedo entender las limitaciones y las debilidades del otro y puedo amar al otro con eso fíjense como suena la frase esta si yo puedo vos podés no me gusta verte débil para eso te enseñé y te di todo qué patético es la persona que se coloca en un lugar de superioridad si yo puedo vos podés yo no necesito nada tenés que aprender a no necesitar así fuimos educados algunos bajo la idea de que la necesidad no poder sentirme débil pedir ayuda es sinónimo de no ser hombres o no ser auténticamente plenos como personas qué estupidez porque justamente cómo puedo amar tus miserias amarte con tus miserias y ayudarte a superarlas si yo no reconozco que tengo las mías no sé cómo les ha ido a ustedes en la vida pero las veces en que yo fallé y fallé mal y me equivoqué y cometí errores donde pude lastimar a otros de las cuales uno pide perdón pero uno siente en el corazón que no tuvo derecho de afectar a nadie pero cuando fallé cuando me equivoqué me pasó dos cosas enseguida me di cuenta que no soy tan sabio ni importante como me la creía y lo segundo lo segundo es que pude entender a las personas que se equivocan y que esa equivocación mía y esa falla que tuve me permitió acompañar a las personas que les pasa lo mismo y las puedo abrazar y decir te entiendo ¿será que las fallas que nosotros hemos cometido los errores las equivocaciones cometidas nos ayudan a ser más humildes en primer lugar y nos ayudan a mejor acompañar a las personas que sufren esas debilidades? entonces no nos pongamos mal por habernos equivocado reparemos lo más que podamos eso sí no justifiquemos las cosas reparemos y lloremos con dolor cuando afectamos al otro sí, llorá no es que te sientas culpable no sirve para nada la culpa la culpa lo que hace es cargarte la mochila y hacerte sentir peor el llanto es la demostración de que me duele haberte afectado me duele haberme equivocado no me culpo me duele entonces la expresión en lágrimas es una expresión de reconocimiento de que soy que soy vulnerable que soy vulnerable entonces benditos sean los errores cometidos si nos enseñaron si nos enseñaron a ser más humildes y benditos sean las fallas cometidas si podemos entender a los otros en sus fallas para amarlos mejor y acompañarlos mejor esto no es una apología a equivocarse hagamos lo que sea total no, no, no nadie quiere el daño de nadie ni el de uno mismo ni el de nadie pero esto significa los que lloran los que reconocen que no pueden todo los que reconocen que son vulnerables ¿será que entonces que la humildad como reconocimiento de mi vulnerabilidad el desapego y la quietud emocional son claves para amar incondicionalmente? y nos queda la cuarta que dice así bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados cuando uno lee esa frase ¿qué tiene que ver con el amor incondicional? otra vez como abogado yo leo la palabra justicia y entiendo la justicia conmutativa la justicia distributiva no tiene nada que ver con la justicia social ¿quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? en la tradición hebrea cuando se le decía a una persona que es una persona realmente íntegra una persona realmente una buena persona se le decía esta persona es una persona justa es un justo los justos de Dios en el lenguaje hebreo son los hombres y las justas de Dios son las mujeres y los hombres que vivían íntegramente en sus vidas por lo tanto la palabra justicia es sinónimo o equivalente de la palabra integridad una persona es justa atención ustedes me han escuchado muchas veces cuando lo que pienso y lo que siento y lo que hago está unido cuando lo que yo digo y hago es lo que pienso y siento eso es una persona coherente congruente bienaventurados las personas íntegras pero atención ahora no dice bienaventurados las personas íntegras bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿qué significa esto? la integridad no es un puerto de llegada es una manera de viajar bienaventurados los que todos los días se levantan a la mañana y tratan de ser coherentes bienaventurados los que todos los días se dan cuenta que tienen que trabajar sobre sí mismos para tratar de ser coherentes entre lo que piensan lo que sienten y lo que hacen bienaventurados los que tienen hambre y sed todos los días de ser más coherentes en la vida que todo lo que yo diga sea realmente lo que pienso y siento para bien bienaventurados los que piensan así los que viven así los que todos los días anhelan eso ¿por qué? porque nadie puede decir soy un justo la palabra justo se asocia en la tradición cristiana con la palabra santo bienaventurados los que tienen hambre y sed de santidad bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser personas íntegras y por eso no van a decir algo para quedar bien y por eso no van a hacer algo para su beneficio porque saben bien lo que quieren y lo que creen saben bien lo que en su corazón deciden afectivamente y tratan de lo que dicen y hacen sea concordante o coherente con eso una persona que no es íntegra no puede amar incondicionalmente porque siempre va a anteponer su conveniencia o su necesidad entonces vos no sabés si te está diciendo lo que realmente piensa y siente o te dice eso para quedar bien o lo que vos querés escuchar cuando una persona tiene hambre y sed de justicia todos los días lo que dice y hace y actúa frente al otro va a ser realmente lo que le dice su corazón en una profunda responsabilidad de ser fiel a sí mismo esto no está bien esto no es bueno para mí esto no me hace bien te lo tengo que decir esto no es lo que quiero esto no es lo que me gusta no estoy disfrutando lo siento me gustaría decirte lo contrario o decir que esto pero no estoy disfrutando me está pasando esto siento esto no puedo ser incoherente no puedo hacer como si me siento incómodo se acercan las fiestas y no sé si quiero esto no sé si lo quiero evaluemos juntos porque no me hace bien esto no puedo ser incoherente no puedo hacer lo que me parece que hay que hacer cuando mi corazón me está diciendo lo contrario no digo que cada uno haga lo que se le cante ¿me entienden? estoy diciendo lo que hago lo tengo que sentir y tiene que ser concordante con lo que pienso realmente de mí de la vida mis valores me parece que esto es una hipocresía me parece que esto no es lo que siento ¿cuántas cosas hacemos o decimos tratando de evitar males o de hacer lo que la fuera necesita que haga? ¿cuántas cosas debo pensar interiormente si tengo que decir esto no? no significa herir a nadie significa no mentirse a uno mismo entonces cuando soy íntegro hago y digo lo que siento realmente y pienso realmente puede ser que tenga consecuencias pero así puedo amar incondicionalmente así puedo amar incondicionalmente si no estoy viviendo como si y acuérdense la frase siempre ¿no? justifica tus limitaciones y siempre las tendrás entonces siempre tenemos alguna justificación para no obrar con la integridad que se tenía que obrar tenía que haber cortado esto tenía que haber cambiado esto tenía que haberme ido tenía que haber y me quedé por y hice esto por entonces la cuarta condición es siempre intentar vivir con integridad ¿cuáles son las cuatro condiciones del amor incondicional? el desapego la quietud emocional la humildad y el deseo constante de ser coherente y ser íntegro nunca olvidemos algo ante los demás yo tengo que ser leal a lo que me a lo que pactamos uno no se compromete con los otros uno se compromete con uno mismo con los demás somos leales y cuando te fallé a ti y fui desleal en lo que en lo que pactamos primero me fallé a mí en el compromiso conmigo quiere decir que antes de pensar en la deslealtad con el otro hubo antes una falta de compromiso conmigo entonces cuando yo digo algo me comprometo con eso ante el otro y trato de ser leal en el pacto hecho por eso antes de dañar al otro me daño a mí cuando no vivo lo que tengo que vivir eso es perder la integridad y peor aún cuando armo una justificación para esquivar la responsabilidad mía de haber fallado el compromiso conmigo nunca se puede amar así incondicionalmente si no entiendo estas cuatro condiciones ¿se entiende? y ahora vienen a partir de ahí cuatro consecuencias y la primera que lejos estuvimos de haberla aprendido bien escuchen esto bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bueno ¿qué decirles que en una mala catequesis la limpieza de corazón tenía que ver con evitar pecados sexuales ¿me entienden? bienaventurados los limpios de corazón son aquellos que no se tocan ¿me siguen? que no hacen ninguna cosa indebida sexualmente es como que la limpieza de corazón está está reservada a la genitalidad entonces los limpios de corazón son los que son castos y puros y no piensan mal sexualmente ni piensan ni hacen cosas indebidas entonces ellos van a ver a Dios cuando uno se muera va a ver a Dios es tan patético en mi catequesis que tuve que vos tenías platea y paraíso ¿me entienden? entonces vos tenías si vos no habías hecho nada malo con tu cuerpito estabas en platea si vos ya estabas haciendo cosas no debidas ibas cada vez más lejos entonces vos ves a Dios desde más lejos y ves a Dios más cerquita si realmente eras purito de cuerpo ¿me entienden? esos no me han entendido la profundidad de lo que se llama pureza de corazón y de hecho la pureza de corazón es una actitud que se tiene en el corazón cuando uno elige el amor uno tiene el corazón puro cuando ama la pureza de corazón no tiene que ver con el sexo la pureza de corazón tiene que ver con el vivir en el amor y de hecho ¿por qué dice verán a Dios? no se trata de un ver a Dios después de la muerte atención ahora los que tienen el corazón lleno de amor pueden ver la presencia divina o la presencia del amor en todas las cosas en realidad nosotros tenemos que ya lo he dicho muchas veces no tenemos dos ojos tenemos cuatro con esto vemos la materia con esto vemos la energía el tercer ojo y el cuarto ojo es el ojo del corazón y en realidad uno ve desde aquí uno contempla la vida desde acá cuando te miro desde acá te analizo cuando te miro con estos ojos te analizo cuando te miro desde acá puedo comprenderte pero cuando te miro desde acá me siento unido a ti entonces ver desde el corazón ver desde acá es ya no ver una mujer ver un alma en una mujer ya no es ver alguien extraño ver un compañero de viaje en un alma que comparte el camino de la vida cuando uno ve desde acá ve la presencia divina en el otro entonces cuando uno le dice al otro namasté como en oriente significa yo bendigo la presencia divina que está en ti es ver a dios en ti es ver que adentro tuyo hay una energía de amor pura que te da la existencia es ver como el otro no se ve atención ahora es ver como el otro no se ve porque uno se ve a sí mismo en sus debilidades dificultades limitaciones cuántas veces el verdadero amigo te dice de vos cosas que vos no te la crees porque bueno no eso porque vos me querés qué bueno es que alguien me vea como soy realmente y no en mis debilidades en mis limitaciones que uno las ve todos los días cuando yo les digo a alguien haga una carta de felicitación a uno mismo en el trabajo de la misión en la vida lo patético es que casi nadie la puede hacer y no la puede hacer no porque no quiera sino porque si yo le hubiera dicho haga una haga una carta sobre los defectos me haría unas cinco hojas pero poneme algo que vos te felicites por lo que soy a no sé por dónde empezar ya no sé ya me siento egoísta hablando de cosas que puedo tener valiosas qué patético es que tenemos la mirada acostumbrada a mirar lo negativo y cómo nos cuesta mirar en nosotros mismos lo positivo imagínense la capacidad crítica que tenemos a los otros bienaventurado en los limpios de corazón es si yo te miro con amor siempre voy a ver lo lindo que tenés más aún si llego a mirarte con la mirada con que Dios nos mira voy a ver siempre detrás de toda esa capa de cosas que no son buenas en ti por tu manejo mal de la libertad voy a mirar lo que sos un alma pura que existe queriendo aprender a crecer y evolucionar en esta tierra y eso veo y puedo ayudarle al otro a que se vea a sí mismo así los grandes amigos son los que nos recuerdan siempre lo que somos los no tan amigos te dicen siempre lo que estás haciendo mal ¿me entienden? que generalmente son los familiares más cercanos es patético pero es así lo que haces bien es lo que tenías que hacer los verdaderos amigos son te dicen siempre lo que sos y a veces es bueno retirarse al silencio a la montaña o al lugar de la naturaleza pura y encontrarnos en cara a cara con con ese momento de encuentro con lo con lo absoluto porque en esos momentos siempre en esos momentos lo que uno siente es que una voz interior te dice quién sos y es mágico porque realmente cuando he ido tantas veces a lugares así de silencio donde con la naturaleza me he encontrado así con esa presencia divina en esa majestuosidad que es la creación nunca Dios me dijo lo que tenía que hacer siempre me recordó quién era que era su hijo amado que era alguien que era su predilecto que me amaba incondicionalmente que me amaba con todo su ser que estuviera en paz porque siempre me acompañaba siempre escuchaba eso y yo decía pero qué tengo que hacer siempre silencio a esa pregunta nunca va a haber respuesta porque si Dios no respondiera a eso nos trataría de inútiles el cómo hacerlo debe ser lo que viene después lo vas a encontrar solo si te das cuenta a quién sos si te das cuenta a quién sos vas a ver que el hacer fluye fácilmente pero si yo te tengo que decir lo que tenés que hacer te estoy subestimando por eso nunca nos van a responder qué tenemos que hacer y de hecho los limpios de corazón son aquellos que van por la vida no diciéndole a los demás lo que tienen que hacer los que tienen pureza de corazón le van a siempre diciendo a los otros que recuerden que no olviden lo que verdaderamente valen y tienen y son por eso cuidado con que el ser padre o madre no nos da eso ningún poder para estar diciendo al otro lo que tiene que hacer es patético nosotros tenemos que ser primero que nada recordarles lo que son lo que valen eso dicho fácilmente es levantar la autoestima decimos pero no decir frases lindas es decir verdades que el otro se olvida atrapado en sus limitaciones en sus debilidades y eso significa edificar a los demás andar por la vida diciendo al otro lo que vale lo que es que no lo olvide bienaventurados los limpios del corazón porque ellos verán a Dios no después de la muerte sino aquí constantemente entonces ver la presencia del amor divino en la naturaleza en los ojitos de un niño en los ojitos de la persona que amo en los ojos de la persona que amo en el momento de la unión sexual con la persona que amo en el abrazo con la amiga o el amigo en el abrazo con las personas que compartimos las actividades que hacemos educarnos enseñar recibir uno ve a Dios ahí ve la presencia de un amor de una energía mayor y cuando uno logra ¿cómo hacer para ver eso en todo? ama tiene una mirada amorosa quiere el bien recuerden quiere el bien busca el bien y con un corazón que quiere el bien vas a tener pureza de corazón cuando te manejes con esa actitud de querer el bien siempre vas a ver lo lindo de los demás primera consecuencia segunda consecuencia esta me encanta pero mucho y bendigo al cielo este año cuando me nombraron algo que me dieron un nombramiento por esto dice así bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios y esto me conmueve porque siempre pienso que en realidad lo que tenemos que hacer es esto trabajar por la paz entonces para ser hijo de Dios no hay que cumplir un ritual de nada en algún momento en la tradición nuestra que para ir al cielo si no si no tenías el bautismo ibas al limbo y si no esto ibas allá o allá y para ser hijo tenías que tener un carné de algún tipo de sacramento de cosas aquí Jesús lo dijo claro son hijos y somos hermanos cuando trabajamos por la paz no hay ningún carné no hay que hacer nada especial no hay que hacer ninguna cosa rara no es un tema de pertenencia somos hijos y somos hermanos cuando trabajamos por la paz eso nos hermana con todas las culturas y todas las tradiciones del planeta Gandhi es mi hermano y cualquier hombre o mujer sin haber sido tan público como él que trabaja por la paz es mi hermano no importa si está vestido de una manera si tiene un color de piel distinto si pertenece a otra religión no tiene nada que ver lo que nos hace hijos y nos hace hermanos es que trabajemos por la paz entonces la pregunta será quiero ser hijo de Dios si trabaja por la paz el día que me nombraron con ese nombramiento que esa ONG me permitió tener que se llama embajador para la paz este año cuando me dieron ese nombramiento la conmoción fue tremendo porque si algo traté toda mi vida es de lograr que esto fuera así que existiera paz y no violencia y lograr que esa paz sea el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos casi les diría que si podemos entender como Dios como Padre la gran alegría de Él es que somos hijos cuando logramos crear ambientes de paz en todos los lugares donde estamos si por cualquier persona por pasar a mi lado puede irse en paz estoy siendo hijo de Dios si cualquier ambiente donde yo voy puedo ayudar a que se saque aquello que obstaculiza la paz estoy sembrando estoy ayudando a la paz estoy siendo mejor hijo de Dios y cuando me encuentro con alguien que no tiene mi religión o no tiene mis ideas o no tiene esto o lo otro pero está haciendo lo mismo ayudando a que no haya la violencia la agresión y el daño estamos siendo hermanos más aún a veces pienso que somos un experimento la raza humana un experimento intergaláctico chan chan es una cosa rara yo diría que estamos siendo observados por otras civilizaciones mirando como resolvemos este gran dilema el drama de la condición humana es la agresión es la violencia y es el daño los unos contra los otros yo creo que somos un experimento para vencer en nosotros en nuestra condición humana esto de salir de dañarnos y elegir realmente la paz por eso me encanta la oración de san francisco de asís porque no es una oración católica es la mejor oración para la humanidad señoras de mí un instrumento de tu paz que allí donde haya odio ponga amor donde haya ofensa ponga perdón donde haya discordia ponga unión donde haya desesperación ponga esperanza donde haya tristeza ponga alegría donde haya error ponga verdad donde haya tiniebla ponga la luz que bueno es que una nueva generación en este planeta tierra elija eso que todos seamos instrumentos de paz seamos o no cristianos los invito a que en esta navidad cuando llegue el momento más lindo alguno de ustedes si no compres una estampita y lea la oración por la paz la oración de san francisco de asís háganlo porque realmente de eso se trata si algo nos invita un niño un niño un bebé es la paz cuando una abuela agarra un bebé en sus brazos un nieto la emoción es impresionante cualquiera que agarra un bebé lo que siente es paz hay cero gotas de violencia por eso creo que la navidad nos recuerda de nuevo por eso noche de paz ¿no es cierto? la canción noche de amor y cuando la ponemos ese villancico algo nos pasa en nuestro ser que bueno recordemos que somos hijos de Dios no por pertenecer a ninguna religión ni tener una creencia somos hijos de Dios porque todos los días queremos ser instrumentos de paz en eso somos hijos y al final me encanta porque las dos últimas bienaventuranzas tienen una cercanía entre sí y me encanta porque estas dos pareciera que Jesús las da ah por supuesto me faltaba decir algo importante Roberto ¿cómo se hace para vivir en paz elegí el amor? con amor queriendo el bien vas a sembrar la paz por eso recuerden siempre que la palabra armonía etimológicamente significa la actividad del amor donde hay amor se genera armonía donde se pierde el amor se rompe la armonía entonces la paz la verdadera paz tiene que ver con el amor con la armonía entonces la paz es el fruto de la armonía la paz es el sentimiento de armonía que hay cuando hay amor por eso entonces cuando en mi corazón hay amor incondicional yo puedo ser un instrumento de paz cuando no hay amor incondicional difícilmente yo vaya a construir la paz voy a estar limitado otra vez por mis propias necesidades mezquindades limitaciones etcétera etcétera las dos últimas les decía tienen que ver con esta enseñanza de Jesús muy clara de que todo esto es muy lindo pero atención ahora cuando ustedes decidan esto cuando cada uno de nosotros decida esto en un mundo como el que nos rodea no nos van a aplaudir dar besitos y ponernos en lugares públicos no no van a hacer eso cuando vos elijas esto prepárate prepárate porque en realidad cuando vos decidas ser íntegro cuando vos realmente decidas vivir en el amor prepárate porque siempre la persona que elige hacer las cosas bien molesta a las personas que no lo hacen es muy fácil es muy fácil si yo hago las cosas bien le estoy enrostrando sin pretenderlo le estoy enrostrando al otro el bien que no está haciendo y tiene dos alternativas o me imita o me crucifica es muy simple porque si yo al mostrarle al otro lo bien que no hace el otro dice bueno si vos podés yo puedo también entonces yo elijo hacer mejor las cosas porque veo que alguien lo está haciendo entonces le sirvo de estímulo pero en el mundillo en que vivimos no es tan fácil lamentablemente lo que sucede es cuando vos vivís íntegramente y sos genuino transparente inocente en un mundo como el que nos rodea prepárate porque alguien va a abusar de vos y prepárate porque le vas a molestar en algo le vas a molestar porque le estás mostrando lo que no está haciendo bien siempre la mediocridad quiere crucificar la integridad y por eso ustedes dice Jesús están en el mundo pero no son del mundo ustedes están en un medio donde no es común vivir esto ustedes viviendo de esta manera ya son del cielo en la tierra eligiendo el amor ya estamos eligiendo vivir el cielo en la tierra vivir el amor incondicional ya es elegir vivir el cielo en la tierra por eso ustedes están en el mundo pero no son del mundo por eso cuídense y le pide al Padre en esa oración Jesús Padre te pido que los cuides porque siendo como son en un mundo así van a terminar mal de hecho los doce apóstoles los once más Matías que va a ocupar el lugar de Judas los doce apóstoles después de la en la comunidad apostólica todos van a dar su vida todos van a morir mártires todos van a morir mártires en función de enseñar las verdades que enseñaban y por eso la séptima la octava y la novena bienaventuranza dice así bienaventurados los perseguidos los perseguidos por causa de la justicia por causa de la justicia voy a hacer genérico para que me entiendan bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia humana por seguir valores humanos por defender valores humanos por tratar de ser justos viviendo los valores humanos la novena va a decir bienaventurados cuando los injurien los persigan y digan contra ustedes toda clase de males por mi causa o sea cuando los persigan también cuando los injurien los castiguen por mi causa y ahora sí entendamos lo siguiente los que son perseguidos por valores humanos y los que son perseguidos por valores espirituales porque podríamos decir que genéricamente por mi causa cuál es la causa de él ese orden espiritual vivir espiritualmente en la vida vivir por defender valores espirituales o por defender valores humanos cuando vivas desde tu fe en un mundo incrédulo y cuando elijas cosas que tienen que ver con valores espirituales en un mundo que te mira solamente materialmente o cuando defiendas un valor humano como la justicia entre tantos prepárate prepárate porque te van a perseguir ¿qué significa bienaventurados porque sean perseguidos? o sea cuando vos seas cuando vos en tu vida vivas todo esto tranquilo quedate tranquilo quedate tranquilo porque cuando vivas todo esto y te expongas a sufrir por esto yo estoy contigo el espíritu te acompaña no estás solo no estás solo y por eso termina diciendo alegrense y regocíjense porque su recompensa será grande en los cielos pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes entonces ojo alegrense porque recibirán la recompensa no después de esta vida porque siempre entendemos que el reino de los cielos es allá bienaventurados porque cuando ustedes defiendan valores humanos o valores espirituales y por eso tengan que sufrir sepan que al vivir así están acompañados y ya está la recompensa con ustedes y la primera recompensa que uno tiene como todos los que estamos aquí porque hubo momentos en los cuales elegimos no ser cómplices en algún momento nos jugamos y dijimos lo que sabíamos que nos iba a afectar por decirlo hubo momentos en donde dijimos o hicimos lo que teníamos que hacer sabiendo que nuestro beneficio estaba en juego pero cuál es la recompensa la recompensa es la conciencia limpia y la mejor recompensa es que cuando uno se jugó por defender lo que había que defender tiene la conciencia limpia y esa limpieza de conciencia es vivir el cielo en la tierra y en realidad cuando no fuimos cómplices de una mentira cuando no fuimos cómplices de un daño con alguien cuando nos jugamos ayudando a alguien sabiendo que eso nos iba a traer alguna consecuencia con personas que están cerca nuestro lo que nos enseña Jesús tranquilos porque el viento de Dios los acompaña entonces y van a tener la fuerza porque si ustedes viven desde el amor incondicional van a tener la fuerza de llegar a dar la vida si hace falta y por eso la iglesia la primera iglesia con el martirio mostró con sus propios martirios lo que creían realmente será que en la vida atención ahora hay momentos donde la vida nos prueba en pequeñas cosas no en martirios dando la sangre y muriendo como mártires será que en la vida atención ahora hay momentos donde vos elegís y en esa elección nadie te ve es tu elección propia entre elegir lo verdaderamente espiritual y lo sano humanamente hay momentos en que uno en ese momento está eligiendo eso y se expone al ridículo al pensamiento de los otros o lo que sea y me tiene que no importar lo que los demás piensen y digan ahora puede ser que no me no me persigan ni me injurien ni nada pero cuando lo que vivo haciendo lo vivo haciendo para quedar bien para que no me digan nada cuando por omisión no por acción estoy siendo cómplice de algo uno lo sabe uno lo sabe y entonces todo esto nos enseña que cuando nosotros realmente queramos vivir así nos exponemos siempre a la mediocridad pero si no hubiera personas que a lo largo de toda la vida de nuestra historia de nuestra patria y de la historia cercana a nosotros no hubieran hecho lo que sentían que tenían que hacer por defender valores humanos espirituales no estaríamos aquí de hecho lo digo no como un mensaje moralista y cuando lo digo esto me enorgullezco por eso lo quiero decir para que lo sepan mi abuelita vino en un barco de inmigrantes ella realmente empezó a trabajar en una casa de familia pudiente del centro por las razones que uno no llega a entender cómo pero terminó quedando embarazada del señor de la casa y este señor le dijo bueno o abortás o te doy dinero y te vas y decidió no abortar decidió terminar trabajando en una fábrica en Ramos Mejía viviendo en un pensionado muy pobremente y nació mi madre y si ella no hubiera nacido yo no estaría aquí en un momento dado ella eligió mi abuela y su elección hizo posible que yo existiera y el día que recibí el nombramiento de embajador para la paz a la primera que miré después de mis hijos es que en el cielo ella debe estar feliz porque su vida no fue una vida tampoco muy ejemplar y fue muy dura pero como que loco ¿no? siempre vemos la vida en fragmentos vemos la vida en fragmentos por ahí en ese momento hubiéramos dicho que se equivocó por la acción que cometió que se yo era una fábrica lo que pasó lo que padeció pero más adelante de esa historia estaba alguien que estaba haciendo lo que está haciendo así que siempre le agradezco el haber elegido el valor de la vida antes que lo contrario ¿me entienden? cada uno sabe en el fuera interior cuando está eligiendo por un valor espiritual o un valor humano en serio y en eso va la vida creo que si comprendieron lo que dije las condiciones y las consecuencias del amor incondicional de jugarse en la vida de jugarse en la vida ojalá que no tengamos momentos muy traumáticos donde uno tenga que decidir cosas muy gran fuertes digo ojalá porque ojalá que la vida transite por canales más fáciles más simples pero estemos abiertos estemos abiertos creo que nuestro planeta y el momento que estamos viviendo se acercan tiempos nuevos probablemente pasemos periodos difíciles ¿será que tenemos que escuchar esto lo que lo escuchamos para no olvidarnos de que en los momentos difíciles ahí ahí uno decide qué elige por eso si elegimos el amor cuando estamos bien probablemente elijamos el amor cuando lleguen los momentos difíciles y seamos generosos y seamos desprendidos y podamos hasta dar la vida si hiciera falta por alguien en alguna situación entonces la mejor manera de prepararnos para que eso sea posible es que en el tiempo que estamos viviendo entre comillas más serenamente entendamos claramente las condiciones y las consecuencias de vivir en el amor incondicional si pueden hagamos cadenas de favores Dios mío esto va a ser grabado va a ser filmado y ojalá se extienda mucho pero hablemos de esto a otros y los que venimos de la tradición cristiana entendamos bien las bienaventuranzas antes que los mandamientos entendamos bien que los mandamientos es no hacer no hacer no hacer y las bienaventuranzas es elegir el desapego elegir la quietud emocional elegir la humildad elegir la integridad así viví el amor tener el corazón limpio realmente viví por la paz y jugate cuando tenés que jugarte enseñemos que esto tenemos que es lo importante y no no hacer no hacer no hacer por eso me encanta en el capítulo 6 en el capítulo 6 del evangelio de Mateo siguiente a esto aparece lo que se llama la regla de oro que sintetiza todo también porque después de esto se sintetiza así el antiguo testamento decía esta frase que todos conocemos no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti eso es el antiguo testamento Jesús dice ahí haz al otro todo lo que quieres que te hagan a ti enseñemos a nuestros hijos procesos que hagan a los otros todo lo que quieren que ellos quieren que recibir no sé por qué nos quedamos en lo anterior no le hagas al otro lo que no querés que te hagan no al contrario decimos todo lo contrario tenemos hacer todo lo que puedas a los demás no hacer es el piso hacer todo lo que quieres que te hagan no tiene techo las bienaventuranzas son el techo y más allá los mandamientos es el piso que pena que mucha gente vive no haciendo mal a nadie y se olvida de hacer todo el bien que puede hacer que esta navidad la encontremos con este tema que pongamos en la mesa no se olviden de los platos el otro hace no me hace y hablemos de esto para que le llenemos de contenido esta hermosa fiesta de la tradición cristiana que es para todo el mundo gracias por estar aquí a cada uno muchas gracias gracias